PESCA LOS SUPER PRECIAZOS DE CUARESMA EN MERCO Huevo mi marca con 30 piezas o pechuga de pollo con hueso kilo a 69.99 cada uno Zanahoria o repollo a 9.99 el kilo cada uno Filete de mojarra de granja a 77.99 el kilo Y chuletón de res a 119 el kilo Vigencia el 18 de marzo SUPER PRECIAZOS DE CUARESMA EN MERCO